Bienvenidos a Hoy en la Caja, el podcast de Caja de Ahorros. Hola compañeros y compañeras, soy Loana y hoy en la Caja tenemos a Milagros Velardo. Ella es la gerente responsable de la Fiduciaria. Bienvenida Milagros, ¿cómo estás? Hola Loana, ¿cómo estás? Para mí es un honor estar aquí y hablarles un poco sobre los fideicomisos. Para comenzar, vamos a explicarle a nuestros compañeros y compañeras qué es un fideicomiso. Claro que sí, para mí es importante explicarles un poco sobre el concepto de que es un fideicomiso. Es un contrato legal donde una persona o varia transfiere sus activos a una entidad para que ésta la gestione y la administre a favor de un beneficiario. Ok, y cuando nos hablas de una entidad, ¿qué es o qué tipo de entidad es? Y si nos puedes dar un ejemplo. Por supuesto, esto es una entidad fiduciaria la que puede administrar estos fideicomisos y te voy a dar un ejemplo de que es un fideicomiso. Cuando tú, por ejemplo, tienes una herencia y este es un patrimonio familiar y tú necesitas que alguien te los proteja, nosotros como fiduciario tenemos ese trabajo de proteger y administrar tus activos. Ahora me gustaría saber un poco de la importancia para el posicionamiento del banco. La fiduciaria es clave para el posicionamiento de la caja de ahorros como un banco que va más allá de los servicios tradicionales. Al contar con una área dedicada a la gestión y administración de fideicomisos, nos destacamos en el mercado como una institución comprometida y confiable en la protección de los intereses de nuestro cliente. Nosotros actualmente ofrecemos productos especializados que brindan seguridad, transparencia y atención personalizada. Ok, y con esto me das a entender que no todos los bancos cuentan con una fiduciaria, ¿es cierto? No todos los bancos cuentan con una fiduciaria, son muchas fiduciarias, no todas están de la mano con bancos, hay otras fiduciarias que son independientes. Excelente, Milagros. Y ahora quiero que me cuentes un poco en cómo nos diferenciamos del resto de las fiduciarias. Sí, nos diferenciamos por nuestra cercanía al cliente y por ofrecer soluciones fiduciarias personalizadas. Mientras en otras fiduciarias ofrecen fideicomisos estándar, en caja de ahorros fiduciaria entendemos las necesidades del cliente creando productos a la medida y con un enfoque a largo plazo. Nuestros equipos, nuestro equipo de asesores nos apoyan durante el proceso garantizando transparencia y compromiso. Muy bien, y me gusta mucho eso de transparencia y compromiso porque aquí entonces tenemos entendido que el enfoque para este quinquenio, además de ser eso, me imagino que tienes otro enfoque que podemos ofrecerle al mercado. Bueno, para este quinquenio hemos trabajado arduamente en un plan estratégico, nos queremos posicionar y seguir siendo líderes en el mercado nacional, teniendo un servicio excepcional, garantizándole a nuestros clientes la misma atención personalizada que hemos mantenido hasta el momento. Por supuesto que también estamos trabajando en las mejoras continuas, en innovación, vamos a traer algunos productos nuevos a la fiduciaria y también vamos a hacer mucho enfoque en la educación financiera para todos los colaboradores. Y ya para terminar, Milagros, te dejo las cámaras para que me comentes un poco cuáles son los datos relevantes de la fiduciaria. Somos una unidad de negocios importantes para el posicionamiento de la caja de ahorros, ya que manejamos un patrimonio de 700 millones de activos. Hemos crecido un 100% en ingresos en un año y nuestro objetivo principal es seguir siendo un líder en servicios fiduciarios, creando productos innovadores y un servicio excepcional. Muchísimas gracias Milagros, ha sido una información muy enriquecedora y nos vemos en la próxima edición de Hoy en la Caja.